Música Nosotros los Abdala tenemos comercios y sabemos lo que se padece un empresario al ver la situación que no es la óptima en la ciudad, entonces es un interés del Partido Revolucionario Institucional, de una servidora, Yalila Abdala, poder contribuir para reactivar la economía de nuestra ciudad y del primer distrito. ¿Hay alguna propuesta de las uñas precisamente para este servidor? Sí, fíjate que hay unos fondos muy interesantes a nivel federal que debemos de pugnar a través de la conciliación tanto del gobierno municipal como el gobierno estatal y ya el federal, para poder bajar recursos, para apoyar a todos los empresarios que valientemente sigan apostándole a su ciudad y al primer distrito. Yalila, había un presupuesto cuando se homologó lo del IVA, se puso en igual en toda la frontera, un presupuesto para las fronteras, no sabemos si se ha aplicado o no, pero ¿qué se va a gestionar sobre ese tema? Así es, mira, bien importante, acuérdense que una labor fundamental de un diputado federal es vigilar que el presupuesto se aplique a donde está destinado, yo creo que eso le ha faltado a los que han sido diputados federales, checar que realmente lo que está destinado, como tú lo mencionas, un fondo especial, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está yendo ese dinero? Entonces, yo creo que es una de las labores que nosotros traemos como prioritaria, vigilar y revisar que el presupuesto se aplique donde debe ser, y de manera correcta, que eso es lo más importante. Porque la tarea no es fácil, ¿no? Estamos hablando aquí en Nuevo Laredo, se maneja una campaña de la confianza, recobrar la confianza, volver a hacer que la gente crea y crea en el Partido Revolucionario Institucional. Obviamente, obviamente que no es fácil, todas las campañas son diferentes, todos los escenarios son diferentes, y justamente por eso es que Yalil está apostándole a la confianza, a recuperar la confianza y posteriormente que el 7 de junio salgan a votar con sus familias por el PRI.